Bueno chicos, estamos en un nuevo video y ahora voy a poner de noche porque queda mejor y tormentoso Bueno, y aquí estamos en un minijuego hecho por mi llamado ¿Cómo podría llamar esto? No ¿Cómo se llama el juego de...? No, ¿Cómo se llama el juego de los huevos en Fall Guys? ¿Cómo se llama? Captura de llamas Bueno, lo que tenemos que es tratar de agarrarnos las llamas y llevarlas a su corral y nosotros tenemos que llevar las llamas al puerto ¿Tú tienes alguna correa o no? Mira Voy a agarrar una correa Tú toma otra Yo me voy a llevar esta Te llevo Mira, ven aquí Ven aquí conmigo ¿Tú tienes alguna correa? ¿No? ¿Alguna correa o algo? Ok Básicamente solo se puede llevar una llama a la vez Bueno, ahora ya empezamos Ya puedes ir a buscar a nuestras llamas Rápido Vamos, vamos, vamos Una vez que pongamos a las llamas en el puerto Él no nos va a... Ah, bueno Tomás un atajo Muchas gracias por el atajo Vamos, llamas Sí, sí, sí Empieza, empieza, empieza Una vez que pongamos las llamas en el puerto Él no va a poder capturar nuestras llamas Bueno, entonces vuelvo a agarrarlas A ver, voy No En realidad solo puedes agarrar las llamas que están fuera de su corral, eh O sea, las llamas que están en el corral no las puedes atrapar Hay que tratar de sacarla Si te damos un golpe, sueltas la correa y la llama, ¿ok? Si te damos un golpe, ahora nos da la correa Ahora sueltas la llama No En teoría ahora él se las lleva a su corral Bueno No, en realidad Si le pegamos no pasa nada Ahora se las lleva a su corral Y cuando... Y ahora... No, ahora te las llevas Ahora tratas de volver a atraparla Vamos, llévatela, llévatela Pero si él te pega, sueltas la... Sueltas a la llama y la correa Y todo esto... Si, no, si él te pega Y ahora, él se lleva las llamas a su corral Y cuando él se las... Básicamente... Si, la correa Y se las lleva a su corral Básicamente, él se las lleva a su corral Ahí tiene, ahí tiene Ahora, él se lleva las llamas a su corral Y ahora cuando se las lleve a su corral Tenemos que robarle las llamas El equipo que más llamas tenga Gana Obviamente, todo en el tiempo límite Hasta que se haga de amanecer Básicamente No, pero él no puede soltarla No, él no la puede soltar Solo nosotros Ahora tenemos que esperar A que él se la lleve a su corral Para robársela No, pero para allá Tienes que llevarla allá Ahora tenemos que esperar A que se la lleve a su corral Para robársela Y después él va a tratar de robarnos la llama Ahora tratamos de sacársela Cuando no la entra al corral Se la sacamos Espera, se están escapando muchos animales Ahora la suelta Con el E2 El E2 Y ahora hago esto Agarro la llama Y me la llevo Esto está siendo muy difícil Como el captura de huevos De Fall Guys Pero tenemos que esperar A que él la amarre A una A ver A ver Ah, bueno, aquí no Porque quiero ser original Tienes que amarrarla Eh, eh, eh Le asustó Le asustó ¿Cómo que no sé correr? Vamos, llama Corre, 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 corre Y como en captura de huevos Una vez que llevemos las llamas al puerto Ahora me estoy contradiciendo Al revés de captura de huevos Una vez que llevemos las llamas al puerto Él no Él no nos puede sacar la llama No, faltan tres Faltan dos Son cuatro llamas No, pero si no tengo ningún Nada Una vez que me pegas No haces nada Básicamente ahora vamos por otra llama Y él va a tratar de sacárnosla otra vez Yo me llevo Tú te llevas esa llama Y yo me llevo esta Ah, no jodas Que cuando te llevas una llama Con una corre a la otra Le sigue detrás del trasero Es como Es como que esas llamas son imanes Eh, no, no, no Golpes a la llama Hay que golpear No No puedes golpear a la llama Si no quedas eliminado Si no tiene ninguna llama ¿Ganamos? Espera, esta llama no está amarrada Ganamos ¿Tú te vas? Oh Bueno, aquí está En cuanto Ok, entonces volvés tal vez en la noche Bueno, y si jugamos otro minijuego Ahora cámbiate de skin Este minijuego Este minijuego se va a tratar No No, mira Sácate la espada y todo En este juego Lo que tenemos que hacer Es agarrar un bote Y llevar estas llamas del puerto Hacia el campamento El que lleve más llamas del campamento al puerto Gana Ok Me agarro un bote Que hay muchos aquí La meto 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 Agarra el bote Que más te guste Me llevo la llama Si, esa Si, pero me la puedo llevar Para llevármela En el bote Ahí está No, suena Se cayó una Mira, toma aquí una Aquí básicamente llevas a las llamas No, tienes que llevar a las llamas Bueno, yo me estaba llevando las llamas El primero se llama captura de llamas Y el otro se va a llamar delivery de llamas Si, este Porque básicamente tenemos que llevar a las llamas A un punto Exacto Yo voy a dejar las llamas en el puerto Que ellos hay en el puentecito Para diferenciar cual llevo más llamas Creo que voy a ganar Pero bueno Ahora rompo el bote Sin matar a la llama No, apretas el E3 Con el mismo botón Que te subiste Ahí está Yo ya dejé una llama Ahora necesito agarrar el mismo bote ¿Dónde está? ¿Dónde está el bote? ¿Dónde está el bote? No tenía un bote aquí yo No había dejado un bote por aquí Ah, se habrá hundido ¿Dónde está este ítem de bote? Necesito Ay, no Ya perdí Ey Yo ya le puse una en el puerto Tú las pones en la tienda de campaña Está Viste el río Como que hay un Viste que como hay un río Bueno, por ahí A ver si aquí hay algo Sí, 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 sí Hay más botes Hay más botes Hay más botes ¿Por qué no hubios? Pasando el río, eh Eso sí Te tienes que llevar una llama No te la lleves en bote Y creo que eso te resta un punto Pero bueno Los puntos no importan nada Los puntos solamente sirven para Para ganar Para quizá Estar en mejores minijuegos O sea Los minijuegos iniciales son estos Captura de llamas Y delivery de llamas Si llevas todas las llamas Posibles Todas las llamas En bote Desbloqueas un nuevo minijuego Ahora tengo que llevarme Esta llama Al bote Vamos Sube, sube, sube Sí, pero no dejes Tu llama ahí Déjalo En el coso de campaña Porque si no Va a ser Otro punto más Para mí En la tienda de campaña A ver Lo voy a ver Ahora tienes que regresar En el mismo En uno de los botes Que está en el cofre En el puerto Bueno Eso te restará Otro punto Básicamente Los puntos sirven Para ganar Nuevos minijuegos Los minijuegos iniciales Son Captura de llamas Y delivery de llamas Sí, pero si llevas Todas las llamas Todas Absolutamente Todas En barco Básicamente Ganas un nuevo Minijuego O sea Si llevas Todas Si llevas Una Básicamente Al superar Estos dos Minijuegos O sea Básicamente Ganas un nuevo Minijuego Llamado Captura Esa cabeza En el cual Hay una persona Es como Captura La cola De 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 Como es De Fall Guy Solamente Que aquí Alguien Sí Solamente Que aquí Uno Tiene Una cabeza De creeper Y si Se unen Más Algunos Y básicamente El que tenga Una cabeza De creeper Gana Igual Yo ya Me llevé Todas las llamas Tú solamente Te llevas Una Todas las llamas Adٹ Dónde Dónde Cómo No veo tu name tag Pero bueno Lo más imposible que te puede pasar en Minecraft De hecho no es lo más imposible Hay cosas más imposibles Pero es una de las cosas más imposibles Que te puede pasar en Minecraft Obviamente es mala suerte Bueno, básicamente el minijuego Si superas este minijuego Llevando por lo menos Una sola llama Ganas un Ganas un nuevo minijuego Si El cual vamos a ver en el siguiente video Yay